Noticias del Táchira 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 superior Orozco José Gregorio y el supervisor jefe Jorge Alexander Duque Rojas por estar incursos en los delitos de peculado doloso en lo que está tipificado en lo que tiene que ver con el articulado de la lucha contra la corrupción. En este sentido se lleva la investigación por parte del Ministerio Público, están bastante adelantadas hasta los momentos que nos ha informado el señor fiscal superior y tras esta situación es un acto que se está realizando primeramente ante las denuncias que se han recibido, denuncias que se han recibido de algunas desviaciones que han tenido algunos funcionarios y que realmente nosotros lamentamos porque el espíritu de los cuerpos policiales es de brindar primeramente un servicio de honor, un servicio a la comunidad de una manera muy transparente y cuando vemos este tipo de situaciones donde lamentablemente observamos algunos oficiales, funcionarios públicos por no solamente los cuerpos policiales sino de otras instituciones, de otros organismos caen en este tipo de situaciones, siempre lo lamentamos por la desviación en este tipo de situaciones.